El invierno ha llegado temprano a algunas partes de Ucrania y los residentes de la capital, Kiev, se despertaron el jueves y el viernes con una capa de nieve que cubría el territorio, mientras los misiles y el fuego de artillería provocan apagones y cortes de energía forzados de manera rutinaria, por lo que muchas de las tropas ucranianas ahora no pueden calentar sus fortificaciones y refugios. Además de la capital, la ciudad occidental Vinitsia, la ciudad portuaria de Odessa en el suroeste y Sumy en el noreste han sido las más afectadas por los cortes recientes provocados por los continuos ataques rusos. La defensa aérea de Ucrania ha logrado derribar con éxito varios misiles de crucero y drones, pero cientos de misiles y drones aún golpean las ciudades y otras infraestructuras militares y eléctricas en Kiev y todo el territorio de Ucrania, siendo los ataques más intensos lanzados hasta ahora por Rusia. El hecho de que Rusia haya podido montar tales ataques en curso con misiles contra Ucrania ha sido una sorpresa para la mayoría de medios occidentales, ya que algunos expertos creían que el Kremlin se estaba quedando sin reservas de tales municiones. No está claro si estos ataques recientes son una medida de represalia de última hora por parte de Moscú por la reciente tortura y ejecución de prisioneros rusos por parte de Kiev, que fue captada en videos que están siendo analizados por la ONU. En el campo de batalla los tanques T-80 rusos junto a los grupos de asalto avanzan hacia Kiev y las principales regiones de Ucrania, mientras son respaldados por ataques de misiles guiados, aviones de combate y la artillería rusa. Los objetivos de esta nueva campaña de ataques de las fuerzas rusas son las fortificaciones y refugios de las Fuerzas Armadas de Kiev, así como sus sistemas de defensa aérea, comunicaciones, sistemas lanzadores de misiles, almacenes de combustible y municiones y la infraestructura eléctrica. Durante batallas prolongadas y a pesar de la resistencia proporcionada por el ejército ucraniano, poblados en Avdivka, Kusemovka, Bodiani, Svatobo, Gorlovka y Zaporosie han sido completamente liberados y están bajo el control de las tropas rusas.